3. Tremors Antes de su serie cancelada, Tremors dio el salto del cine a la televisión con una serie en el año 2003 protagonizada por Michael Gross, el amo y señor de la franquicia. Tuvo relativo éxito. 4. Pesadilla en la calle Elm Alguien pensó que sería buena idea darle a Freddy Krueger una serie en 1988 con poca o nula participación de Freddy. Como deben imaginarse, la serie no duró mucho. Se lo quisieron el verano pasado. Pese a sus esfuerzos, esta serie no pudo siquiera acercarse al éxito de la película noventera. Incluso con una pequeña cantidad de fans, Prime Video la dejó en el olvido. 5. Chucky Este muñeco se resiste a morir. No satisfecho con ser el único villano de cuatro generaciones con sus películas, volvió con una serie que está preparando una nueva temporada. 6. Scream Luego de una tibia cuarta entrega, Scream dio el golpe al emitirse en forma de serie de televisión, con una historia relativamente refrescante hasta su tercera temporada. 7. Creepshow Tardo o temprano Creepshow tenía que volver y lo hizo con una serie tardía pero que guarda la esencia de las dos películas. Ojo que falta estrenar su cuarta temporada y es, por lejos, la serie con más temporadas que tiene este top. Tardo o temprano Creepshow